Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 24 Salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo, pero él le respondió ¿Veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo Jesús le respondió Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo Yo soy el Cristo y engañarán a muchos Oiréis también hablar de guerras y de rumores de guerras Cuidado, no os alarméis, porque esto es necesario que suceda Pero no es todavía el fin Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá en diversos lugares hambre y terremotos Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento Entonces os entregarán a la tortura y os matarán Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre Muchos se escandalizarán entonces Y se traicionarán y odiarán mutuamente Surgirán muchos falsos profetas Que engañarán a muchos Y al crecer cada vez más la iniquidad La caridad de la mayoría se enfriará Pero el que persevere hasta el fin Ese se salvará Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero Para dar testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación Anunciada por el profeta Daniel Erigida en el lugar santo El que lea que entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes El que esté en el terrado No va que a recoger las cosas de su casa Y el que esté en el campo No regrese en busca de su manto Hay de las que estén en cinta O criando en aquellos días Orad para que vuestra huida No suceda en invierno Ni en día de sábado Porque habrá entonces una gran tribulación Cual no la ha visto Desde el principio del mundo Hasta el presente Ni volverá a verla Y si aquellos días No se abreviasen No se salvaría nadie Pero en atención a los elegidos Se abreviarán aquellos días Entonces Si alguno os dice Mirad, el Cristo está aquí o allí No lo creáis Porque surgirán falsos cristos Y falsos profetas Que harán grandes señales Y prodigios Capaces de engañar Si fuera posible A los mismos elegidos Mirad que os lo he predicho Así que si os dicen Estad en el desierto No salgáis Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Sale por oriente Y brilla hasta occidente Así será la venida Del hijo del hombre Donde esté el cadáver Allí se juntarán los buitres Inmediatamente después De la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo Y las fuerzas de los cielos Serán sacudidas Entonces aparecerá en el cielo La señal del hijo del hombre Y entonces se golpearán el pecho Todas las razas de la tierra Y verán al hijo del hombre Venir sobre las nubes del cielo Con gran poder y gloria Él enviará a sus ángeles Con sonora trompeta Y reunirán de los cuatro vientos A sus elegidos Desde un extremo de los cielos Hasta el otro Cuando ya sus ramas están tiernas Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis todo esto Sabed que él está cerca A las puertas Yo os aseguro Que no pasará esta generación Hasta que todo esto suceda El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras no pasarán Más de aquel día y hora Nadie sabe nada Ni los ángeles de los cielos Ni el hijo Sino sólo el padre Como en los días de Noé Así será la venida del hijo del hombre Porque como en los días Que precedieron al diluvio Comían, bebían, tomaban mujer o marido Hasta el día en que entró Noé en el arca Y no se dieron cuenta Hasta que vino el diluvio Y lo arrastró a todos Así será también la venida del hijo del hombre Entonces estarán dos en el campo Uno es tomado El otro dejado Dos mujeres moliendo en el molino Una es tomada Y la otra dejada Velad pues Porque no sabéis qué día Vendrá vuestro Señor Entendedlo bien Si el dueño de la casa Supiese A qué hora de la noche Iba a venir el ladrón Estaría en vela Y no permitiría Que le odasen su casa Por eso También vosotros Estad preparados Porque en el momento Que no penséis Vendrá el hijo del hombre ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente A quien el Señor puso al frente de su servidumbre Para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo A quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así Yo os aseguro Que le pondrá al frente de toda su hacienda Pero si el mal siervo Aquel se dice en su corazón Mi Señor tarda Y se pone a golpear a sus compañeros Y come y bebe con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo El día que no espera Y en el momento que no sabe Le separará Y le señalará su suerte Entre los hipócritas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Oración Señor Tú que te complaces En habitar en los rectos Y sencillos de corazón Concédenos vivir por tu gracia De tal manera Que merezcamos Tenerte siempre con nosotros Por nuestro Señor Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Este capítulo 24 Nos va a empezar Ya a mostrar Y a deslumbrar Lo que va a pasar Con la vida De nuestro Señor Jesucristo Con la vida de Jesús El versículo 1 De este capítulo 24 Dice Jesús salió del templo Y cuando se iba Se le acercaron sus discípulos Para mostrarle Las construcciones del templo Y entonces Jesús Empieza ya A dar las profecías Ven esto Pues ya no va a quedar nada Ni piedra Sobre piedra De lo que ustedes Están observando Y están viendo Y empieza ya A mostrar Sobre lo que Nosotros Debemos tener en cuenta Para no dejarnos Engañar Por nadie Del versículo 4 en adelante De este capítulo 24 Jesús Pues nos va a colocar Ante La llegada De muchas personas Que van a ocupar El nombre de Jesús Que van a decir Yo soy el Cristo Que van a decir Yo soy el enviado De parte de Dios Que van a decir Yo soy La voz de Dios La voz del Altísimo Síganme Entonces Jesús Nos va a colocar Ante ello Y nos va a hacer Una advertencia No se dejen engañar No nos dejemos engañar ¿Por qué? Porque van a llegar Dice Porque vendrán muchos Usurpando mi nombre Y diciendo Yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Oiréis también Hablar de guerras Y de rumores De guerras Cuidado No os alarméis Porque muchas personas Se alarman hoy en día Por rumores de guerra Por tantas cosas Pero la confianza No está puesta en Dios Eso demuestra Que no confiamos en Dios Eso demuestra Que el miedo Invade nuestra vida Invade nuestra alma Invade nuestro ser Y no nos hace Acercarnos a Dios Con una confianza Plena Y dispuesta A la voluntad de Dios ¿Qué dice Jesús? Cuidado No os alarméis No nos dejemos engañar Muchas personas Llegan a engañar Muchas personas Llegan a aniquilar Y muchas personas Llegan a sacarte De la presencia de Dios Para que sigas Otras doctrinas Para que sigas Otras personas Otros grupos De personas Que lo que hacen Es tener Un beneficio propio A raíz Y a la espalda De la fe Por eso Jesús Nos pone Ante esta Advertencia Pues se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y habrá en diversos lugares Hambre Y terremotos Todo esto Será el comienzo De los dolores Del alumbramiento Pero eso Para el momento En que se vivía Para los siglos O para los años Posteriores Después de la muerte De Jesús Por eso No hay que tener miedo Por eso No tienes que tener miedo Confía en Dios Acércate a Dios A Dios No hay que tenerle miedo A Dios Hay que tenerle Un santo temor De su nombre Hay que acercarnos A él Entonces Pues ahí es donde Nosotros manifestamos Cómo Está nuestra confianza Puesta Plenamente En la misericordia De Dios Y también Va a decir Jesús Muchos Se escandalizarán Entonces Y se traicionarán Y odiarán Mutuamente ¿Por qué? Porque Los colores políticos La política La cultura Y todo eso Va llevando A que la persona Se enfrente Con su hermano Con su padre Con su madre Por darle prevalencia A estas cosas Y es lo que Jesús Nos está manifestando Muchos Se van A escandalizar Muchos Se van A remeter Contra otras Personas Muchos Van a traicionar Hasta los De su propia Familia Por cuestiones Que son del mundo Y no Cuestiones Que provienen De Dios Surgirán Muchos Falsos Profetas Que engañarán A muchos Y al crecer Cada vez Más La iniquidad La caridad De la mayoría Se enfriará Pero el que Persevere Hasta el fin Ese Se salvará ¿Por qué? Porque ya Las personas En su mayoría No quieren Contribuir En la caridad No quieren Ayudar A las demás Personas Que sufren Y que padecen Necesidades ¿Por qué? Porque solamente Se cierran En ellos En ellos En ellos Y no piensan También En la vida De los demás La caridad Se enfriará Como cuesta Hoy en día Buscar Personas Para que ayuden A otras personas Más Necesitadas Cuesta Pero Jesús También va a decir Pero el que Persevere La persona Que está Practicando La caridad Sígalo haciendo La persona Que está Ayudando A otras Personas Más Necesitadas Sígalo haciendo Pero Hágalo De corazón Sigue Haciéndolo De corazón Y Dios Te va a Recompensar Grandemente Porque Dios Es un Dios Justo Y misericordioso Que nos invita A practicar La caridad Con nuestro Hermano Cuando todo Esto suceda La caridad Se va a Enfriar Pero Los que Perseveren Dice Jesús Se van a Salvar La perseverancia La entrega El esfuerzo El compromiso El servicio La caridad En toda Su forma Y todo Su aspecto Es Lo que nos Va a llevar A ese Encuentro Con Dios Con Dios No te Dejes Engañar No dejes Que otras Personas Vengan A usurpar El nombre De Dios No Tú sigue A Dios De corazón Tú sabes Dónde está Dios Tú sabes Dónde Se puede Encontrar A Dios Tú sabes Dónde Puedes Cerrar La puerta La puerta De tu Cuarto Y hablar A Dios En lo Profundo De tu Corazón Lea La palabra Yo te invito No tengas Miedo A leer La palabra De Dios Algunos Dicen No es Que el Que lee La Biblia Se vuelve Loco No El que lee La Biblia Adquiere El conocimiento Más De Dios Pero a través De la efusión Del santo Espíritu De Dios El santo Espíritu Divino Que nos ayuda A entender Comprender Interiorizar Y practicar La palabra De Dios Por eso No tengas Miedo No te dejes Engañar No te dejes Engañar Por esas personas Que vienen Formando grupos Religiosos Para hacer De el beneficio Propio De las personas Y hacerse rico A costillas De otro No La iglesia Católica Te invita A practicar La caridad La iglesia Católica Te invita A ser manso Y humilde De corazón En el servicio Y la entrega Para con Los demás Por eso La iglesia Venezolana Se ha Esmerado También Por servir A muchos Hermanos Nuestros Venezolanos Que padecemos Y que padecen Necesidades Tenemos las ollas Solidarias Tenemos el ropero Comunitario Si deseas ayudar Pues ponte en contacto Para servir A nuestros hermanos La invitación Es esa Vamos a ayudar Vamos a contribuir No tengas miedo Que la caridad No se enfríe Que la caridad No se quede atrás Que la caridad Que la caridad No sea la última En tu vida Sino que la caridad Que es amor Transformado En el servicio Este en las primeras Cosas de tu vida El primero Es Dios Eso no debe faltar El primero en tu vida Es Dios Y la caridad El servicio La entrega Y el amor Viene desde la perspectiva De tu acercamiento Para con Dios Ayudemos No tengas miedo No te dejes achicopalar Por lo que los demás digan Si lo has hecho En el servicio Y la entrega Tus donativos Tu caridad Para con los demás Sígalo haciendo Sígalo haciendo Y yo En nombre de toda la iglesia También les doy las gracias A todos los que han colaborado A todos los que han ayudado A miles y miles Y miles de personas Que padecen necesidades Más grandes De las que podemos padecer Dios les pague Dios les bendiga Dios les acompañe Y también les invito No se enfríe Tu caridad Anímate A seguir adelante Y si no has practicado La caridad No importa No tengas miedo Es tiempo Dios te hace una invitación Vamos a empezar Vamos a actuar Vamos a compartir Vamos a entregar Vamos a dar Vamos a donar Vamos a ser caritativos Para con aquellos Que no tienen nada Hay muchas personas A tu alrededor Que padecen necesidades Ayúdalo Pero ayúdalos de corazón Y yo en nombre De la iglesia venezolana Te doy las gracias Gracias Que Dios te bendiga Que Dios te acompañe Que Dios te multiplique El ciento por uno De el servicio caritativo Que has entregado También por tu hermano Anímate No tengas miedo Dios se manifiesta Grandemente En tu vida Y en tu familia Y por eso Hay que estar Muy alertas No te dejes engañar No te dejes engañar Porque muchos Vendrán usurpando El nombre de Jesús Como él mismo lo dice Y tratarán De engañarlos Y de alejarlos De la presencia De Dios Pero tú Mantente fuerte Con tu fe fuerte Para el acercamiento Con esa presencia De Dios Nuestro Señor Y Jesús también Nos hace una invitación Que estemos alertas Que estemos alertas Porque hay que estar preparados Cuando nos llegue el momento De tener ese encuentro Personal con Dios Que tengamos que partir De esta vida Para ir a la presencia De Dios Tenemos que estar preparados Por eso te invito Prepara tu vida Pide perdón Haz obras de caridad Ayuda A los demás Ayuda en tu familia Lee la palabra de Dios Háblale a tus hijos De Dios Entra En ese contacto personal Con Dios No tengas miedo ¿Por qué? Porque hay que estar preparados Para llegar A tener Esa vida Plena En la presencia De Dios Este capítulo 24 Está Desde el versículo 1 Hasta el versículo 3 La introducción Que nos da Este capítulo Del versículo 4 Hasta el versículo 14 El comienzo De los dolores Del versículo 15 Hasta el versículo 25 Está la gran tribulación De Jerusalén Del versículo 26 Hasta el versículo 28 La venida del Hijo del Hombre Será manifiesta Del versículo 29 Hasta el versículo 31 Resonancia cósmica de la venida Del versículo 32 Del versículo 32 Hasta el versículo 35 Parábola de la higuera Del versículo 36 Hasta el versículo 44 Estar alerta para no ser sorprendidos Del versículo 45 Del versículo 45 Del versículo 45 Hasta el versículo 51 Parábola del mayordomo Que Dios te bendiga Que Dios te acompañe Anímate a practicar la caridad Con tu hermano Les habló el padre José Gregorio Medina Suscríbete y darle a la campanita Para que sigas recibiendo notificaciones De la palabra de Dios Les envío un abrazo grande Desde aquí Desde mi humilde parroquia De San Silvestre Marinas Venezuela Y muchas gracias A todos Por su apoyo Por su cercanía Y animémonos A seguir en este caminar De la palabra de Dios Y no te dejes engañar Muchos usurparán El nombre de Dios El nombre de Jesús Pero no los escuchéis Sabes dónde encontrar a Dios Sabes dónde puede estar Búscalo En la Eucaristía En el Sagrario Ahí está presente Dios Y en lo profundo de tu corazón Órale a Él Y Él estará ahí contigo Que Dios te bendiga Que Dios te acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!